Bien, buenos días, queridos niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar en proyectos escolares. Nosotros vamos a realizar una hermosa manualidad con botella reciclada. Un portalápices, ¿no es cierto? Los materiales que nosotros tenemos que tener ahí en el escritorio, ¿verdad? Vamos a recordar, por favor. A ver, la botella plástica, ¿sí? Una botellita plástica, pero que ya tiene que estar cortadita, ¿no es cierto? La parte superior. Los papitos le pueden colaborar. Recuerde que usted no puede manejar esa clase de herramientas, ¿no? Un pedazo de cartón o cartulina. Un pedazo de tres centímetros de cartón o cartulina. Que nosotros lo vamos a pegar al contorno de la botella, pero por la parte interna, ¿sí? En la parte interna. Le voy a ir observando. Listo. Ahí le voy a observar. Bien. Necesitamos también goma. ¿Sí? Goma. Y yo he traído una tarrinita también para poner la goma, para no despediciar nada. ¿Listo? Si usted tiene un gomero, también lo puede hacer. Si usted tiene un pincel, en este caso yo tengo una brocha, ¿sí? Para esparcir la goma y posteriormente la pintura. Necesitamos también, si usted tiene una revista o periódico. ¿Listo? Papel de reciclaje. Listo. Muy bien. Y un poco de papel higiénico. También lo vamos a necesitar un poquito. ¿Listo? Bien. Vamos a recortar una hojita de periódico, ¿ya? Vamos a recortar, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, observe. ¿Listo? Quiero que usted me observe lo que voy a hacer en la pantallita. La hoja de periódico, ¿sí? La voy a arrugar, arrugar, arrugar. Arrugar hasta hacerle un tubito, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. Hacerle una, un tubito. Así bien recogidito. Y va a torcerlo. ¿Cómo lo va a torcer? Mire. Va a torcer. Permítame ingresarle. Listo. Va a torcer el papel. Lo va a torcer, ¿sí? Listo. Una manito para adelante y la otra para atrás. Despacio, porque no queremos destruir el papel. ¿Sí? Si usted tiene scotch o masking para ayudarse, ¿qué mejor? ¿Sí? Caso contrario, no hay problema. Pero si usted tiene scotch o masking, por favor, pídalo. Listo. Siguiente paso. Por esta vez vamos a necesitar únicamente la parte superior. La tapa de la botella tiene que estar puesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con el papel que nosotros torcimos, le vamos a ubicar súper fuerte apretando en la parte superior. Aprétele. Mire, yo no le tapé toda la superficie. Solamente, mire, en el filo, en el cuellito de la tapa, yo le voy haciendo un doblez tras un doblez. ¿No es cierto? Le voy enroscando. Le enrosco muy fuerte el papel. ¿Listo? Sí le ven, ¿no es cierto? Cómo quedó enroscadito. ¿Verdad? Ahora ya tiene forma de un, de una punta de lápiz. ¿No es cierto? Bien, enrosque el papel, por favor. Muy bien. Si usted tiene masking o scotch en casa, puede hacer lo siguiente. Retira un pedazo de scotch o masking. No necesitamos mucho. ¿Sí? Y usted lo va a colocar aquí en el extremo. ¿Sí? Sujetándolo para que no se safe. Si usted no cuenta con masking o con scotch, recurrimos a la goma. Entonces, puede utilizar incluso si usted tiene un gomero. ¿Sí? Si usted tiene un gomero. ¿Listo? Le ubica un poquito de goma, ¿ya? En la parte de la tapa para que el papel se adhiera y no se salga. ¿Mire? Listo. Le va pegando. Excelente. Muy bien. En la etapa. Eso es. Muy bien. Excelente. Y el secreto para que nos dure. Sujete, por favor, en donde puso la goma. Sujete. Fuerte. Y vamos a contar hasta 20. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, Valeria, muéstrame su trabajo, por favor. Excelente. ¿Quién más está igual que la profe? A ver, Samantha, muéstrame su trabajo, por favor. A la cámara, Sammy. A la cámara, Sammy. A ver, no la escucho, mamita. Muy bien. A ver, Leonel, muéstrame tu trabajo, por favor. Excelente. Muy bien. A ver, Adriánita, muéstrame tu trabajo. A ver, Adriánita, muéstrame tu trabajo. Ya, bueno, Adriánita, no te escucho. Activa el micrófono. Maylen, muéstrame su trabajo. Vamos a ver quién más está por aquí. A ver, Matías, muéstrame su trabajo, por favor. Eso es. Muy bien. Excelente. Amelia, muéstrame su trabajo, por favor. Excelente. Tenga mucho cuidado con la computadora. Sharely, muéstrame, por favor. Excelente, bien. Excelente, buen trabajo. Muy bien. Ahora sí necesitamos goma y necesitamos papel higiénico. Un truco, por favor, un truco. Sí, usted va a utilizar, sí, dos partes de goma y una parte de agüita. Va a poner, sí, en una tarrinita o en una superficie aparte, va a ponerle la goma, goma. Listo. Muy bien, mucha goma, mucha goma. Listo. Listo. Y la goma, la goma blanca se hace mucho más fuerte y más resistente para los trabajos manuales cuando se le mezcla con una partecita de agua. Entonces vamos a ponerle una partecita de agua. Un poquito de agua. Listo. Suficiente. Muy bien. Un poquito. Siempre y cuando mamá o papá le ayude. Sí, recuerda que usted tiene, recuerda que usted tiene el computador al lado. Hay que tener mucho cuidado. Mezclamos. Si usted tiene el pincel o un palito, yo tengo una brocha. Mezcle, 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 mezcle. Muy bien. Ya una vez que está un solo cuerpo, la goma y un poquito de agua, ahí nosotros vamos a coger el papel higiénico. Sí, cuente. Y si tiene cuadritos, mejor. Vamos a sacar de cuadrito en cuadrito. ¿Listo? Bien. Un cuadrito. Sí. Pinzas. Recuerda usted las pinzas. Pinzas, pinzas. Y vamos a ir sacándole pedacitos para que no se nos haga muy grande. Sí. Vamos a sacar unos pedacitos con las pinzas. Listo. Vamos a utilizar dos cuadritos. Igual. Va a sacar, por favor. Eso es. Muy bien. Va a ir sacando partes por partes. ¿Listo? Y tres cuadritos. Nada más. Tres cuadritos. No vamos a necesitar mucho porque no vamos a desperdiciar en este proyecto. Tres cuadritos de papel. Excelente. ¿Quién está conmigo? Muy bien. Ahí es cuando les veo trabajar. Me gusta mucho ver cómo trabaja. Excelente. Muy bien. Eso es. Pues con la pinza vamos a ir rasgando el papel. Tres cuadritos nada más que no vamos a desperdiciar nada. ¿Listo? Bien. Excelente trabajo. Muy bien. Excelente trabajo. Muy bien. Le felicito. Me gusta mucho ver cómo está trabajando. Y veo que están con el mandil. ¿Sí? Que se utilizaba en años anteriores. Excelente. Le felicito. Ahí protege la ropa. Muy bien. Excelente. Bien. Nosotros vamos a ir por nuestra botella. ¿Listos? Tenga mucho cuidado con los materiales porque a veces se nos derrama. Así que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Listo? Coja la botellita. ¿Se acuerda que le pusimos el papel torcido aquí en la punta? ¿No es cierto? Bien. Todos. Fíjense mi pantalla, por favor. Vamos al siguiente paso. Bien. Ponemos con mucho cuidado. Mire cómo cae el material. Los materiales a veces se riegan. Entonces hay que tener cuidado. Bien. La goma. Nosotros le vamos a poner. Espérame un minutito. Ahí. La goma. La vamos a poner en la parte superior en donde pegamos el papel. Pone un poquito de goma. Y le pega el papel. ¿Sí? Le pega aquí el papelito. ¿Listo? Péguele. Con sus deditos le va así. Asentando el papelito. ¿Sí? Como puse bastante goma, entonces sí le puedo poner otro papelito por acá. Muy bien. Excelente. Para reforzar que no se levante el papelito, le voy a poner más goma encima. Más goma encima. Eso me va a ayudar a que el papel quede firme. ¿Sí? Y ya no se despegue. ¿Ya? Entonces si usted le ve que el papel se levanta, usted le pone goma. ¿Listo? ¿Listo? Y vamos a ponerle más, más goma. Miren, más goma. Le vamos a poner más goma. Y más papel. Más papel. ¿Sí? Nosotros utilizamos tres cuadritos. Si usted ve, de pronto su botella es más grandecita. Si usted ve que le falta papel, puede utilizar uno o dos cuadritos más. Pero no vamos a desperdiciar. ¿Listo? Entonces nosotros nuevamente con la brocha le vamos a ir otra pasadita de goma. La goma, la goma que mezclamos con agua, un poquito de agua, la ayuda a fortalecer, a ser más dura, más fuerte. Ya se fija mucho mejor en el material que estamos nosotros trabajando. Le va a ir pegando, muy bien, el papel, muy bien, excelente. Bien, ahí vamos a ver. Voy a darle nuevamente otra capa, la última capa porque tenemos tres cuadritos de papel, ¿no es cierto? Le voy a poner goma, mire goma, pongo goma, muy bien, y le pongo otra cubierta de papel. Otra cubierta de papel, mire. A veces el papel se levanta pero no hay problema porque usted, mire, lo asienta nuevamente con la brocha o con el pincel. Mire, se va ahí aplanando, muy bien, excelente. En trabajo, a veces nuestras manitos se ponen un poquito pegajosas, por eso es importante no regar el material. Listo, hay que cuidar nuestra ropita, nuestra computadora o el celular, ¿no es cierto? No le vamos a estar pegando con la goma. Muy bien, excelente. Ya va quedando, ¿no es cierto? Ya va quedando mucho mejor nuestro trabajo. Bien, a mí me quedan todavía algunas tiritas de papel. Y yo le voy a poner que le cubra todo. Aquí me falta un poquito, también le voy a poner que le cubra muy bien. Porque esta mezcla de goma con agua se endurece, ¿sabe? Se endurece mucho. Entonces se hace muy fuerte. Listo. Y yo le voy a dar unos tips importantísimos que quiero que esté muy atento. Bien, entonces aquí le voy a poner la última cubierta. Recuerda que teníamos tres cuadritos de papel, ¿verdad? Esta es la última cubierta que yo le pongo a mi, a mi botellita. Listo. Entonces ahí, uy, se levantó el papel. Si se le levanta, no hay problema porque usted lo vuelve a poner con un poquito de goma, lo asienta. Mire. Ya, si se le levanta, usted lo va a asentar. Listo. Le pone, porque esto se va a hacer muy duro. Duro como la roca. Muy bien. Excelente. Entonces. Mire, excelente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Atienda con, por favor. Sí, eso es. Aquí está. A mí, yo ya le puse mis tres cuadritos de papel, ¿sí? Mis tres cuadritos de papel. Y le puse la goma. Ay, se cayó. Listo. Así está, ¿no es cierto? Ahí sí le puede ver bien. Ya, excelente. Eso es. Yo quiero irle observando su trabajo. Voy, espérenme un minutito. Voy a limpiarme mis manitos. Mire cómo me voy a limpiar las manitos si tengo goma. Porque yo ya tengo que manejar la computadora. Entonces me voy a limpiar así las manitos. Así, así, así. Bien. Y me va a ir mostrando su trabajo, por favor. ¿Listo? Me va a ir mostrando quién está igual que yo. A ver, vamos a ver, Alejandro. Muéstreme su trabajo. Ya, perfecto. Ahí téngalo. Téngalo nomás, por favor. Téngalo ahí un ratito. Bueno, ya le digo para tomarles la fotografía. ¿Ya? ¿Quién más está igual que la profe? Sharely, muéstreme su trabajo, por favor. ¿Quién más está igual que la profe? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Scarlett, muéstreme su trabajo, mi vida. Bien. Por aquí veo otra manito, Benjamín. También muéstreme su trabajo. Por aquí veo otra manito. Adelita, muéstreme su trabajo. Ya, por aquí veo el trabajo también de Paul. Listo. Por aquí veo el trabajo de Emily. Ahora sí, a la cuenta de tres, la fotografía. La fotografía a la una, a las dos y a las tres. David, ¿por qué me apagó la cámara? Sí, estábamos justo para la foto. Excelente, muy bien, chicos, excelente. Ya, muy buen trabajo. Excelente. Bien, recomendaciones importantes. Listo, escuche, por favor. Primero agradecerles porque veo orden, sí, veo apoyo y acompañamiento también, sí, en medida de lo posible. Y veo que usted cuida su ropa y está con un mandil, con las medidas de seguridad, utilizando el material adecuadamente. Muy bien. Mire, mire mi recomendación, escúcheme. Tenemos dos opciones. Dos opciones. Ya, lo que usted va a realizar en casa, por favor. Lo que usted va a terminar de realizarlo en casa. Eso es, ya lo alcancé, lo alcancé. Mire, dos opciones. Ojo, la primera opción, una vez que se seca la botella, la parte superior, le ubico, sí, y con mi brocha, con mi brocha paso la pintura de color blanco, blanco. Vamos a pintarle de color blanco, ¿ya? Listo. De color blanco. Escúcheme, por favor, la indicación. Esa es una opción. Por favor, tome en cuenta lo siguiente. Si usted puede ver en mi pantalla, la pintura no se adhiere correctamente, ¿verdad? Entonces, un secreto importante que usted va a poner en práctica, la pintura blanca, ojo, niños, niñas, la pintura blanca, usted la va a mezclar un poquito, solamente un poquito de pintura con, bueno, va a mezclar la pintura con goma, con un poco de goma, no goma excesiva, no. Un poquito de goma, puesto que la goma mezclado con la pintura se adhiere muy bien. Observe la pantalla, ¿sí ve el cambio? ¿Sí puedo observar el cambio? Ya, entonces, si usted mezcla la goma con la pintura, pinta las superficies plásticas, ¿listo? Bueno, otra cosita, observe, por favor, si usted no desea hacerlo de esa manera, puede pedir a los papitos unos cuadritos más de papel higiénico y los va a cubrir, va a cubrir la botella con unos pedacitos de papel higiénico, pero ahora ya los va a dividir, hay rollos que son doble hoja, ¿no es cierto? Pues los va a dividir, es decir, no vamos a desperdiciar, ¿sí? Vamos a dividirlo, mire, ya, y ahí vamos a pasarle la goma, eso le va a cubrir a la botella, le va a ser más resistente, y una vez que esté seco el papel, ahí usted procede, en cambio, a pintar sobre el papel, va a pintar sobre el papel, que ahí la pintura va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque el papel ya va a absorber la pintura y va a estar maravilloso. Entonces, mire, por favor, ¿sí? Usted le va a cubrir. Tiene estas dos opciones, mezclar la pintura con un poquito de goma para que se adhiera al plástico, o a su vez, volverle a cubrir la botella con una capa de papel higiénico para que lo pueda pintar a su gusto. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me levanta la manito, por favor. Por el momento, nosotros vamos a dejar secar lo que hicimos el día de hoy, ¿ya? Por el momento vamos a dejar secar, y usted, el día de mañana, podrá continuar con el proyecto para poderle pintar. Si usted decide ponerle papel y goma, pues igual lo hace hoy, sí lo hace, y lo deja secar por uno o dos días, hasta que coja una resistencia el papel y se haya secado. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta. Dígame, Adelita. Active su micrófono, Adelita. Listo. Profe, ¿me puede enviar al chat? Porque yo, mi papi sí le dije, pero está ocupado y no pude conseguir. No hay problema, Adelita. No se me entristezca. Escúcheme. Tenga en cuenta que el video queda subido a YouTube de la institución. Y también tenga en cuenta que nosotros vamos a subirle las fotografías para que usted pueda seguirlo paso a paso. Ahí, Dupay. ¿Listo, Adelita? Tranquilamente, porque lo puede hacer. Si no puede hoy, de pronto el papito el fin de semana se toma un tiempo y lo realiza. Listo. Excelente, Adelita. Nada de ponerse triste, por favor. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dana, dígame, por favor, Danita. Active el micrófono, Dana. Danita, active el micrófono. Dana, eso. Dígame, Dana. Ay, ya. Este, profe, ¿y es necesario ponerle la cartulina dentro de la botella? Qué buena pregunta. Es necesario porque caso contrario va a seguir igual. Mire, y no se va a quedar ahí la cartulina. Sí, en cambio con la cartulina la ayuda a que se cierre completamente. Usted lo puede abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Listo? ¿Por afuera o por adentro, profe? Por adentro. Gracias, Danita. Muy bien. Por adentro, por la parte interna. Gracias, profe. A ti, mi vida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis amores? Les veo súper concentrados. Muy bien. En este momento, como usted tiene que realizar su trabajo después que se seque el material, les voy a presentar el material para la siguiente clase y así nosotros nos prepararemos para trabajar la clase de proyectos escolares. ¿Listo? Tenga en cuenta que una vez que esté seco, seco su proyecto, usted va a tener que pintarlo y lo podrá decorar a su gusto. Bien. Nosotros vamos a observar, por favor, cómo quedaría nuestro organizador de lápices. ¿Sí? Usted escoge los colores. El que yo voy a realizar es de color amarillo con un borrador rosa. Bueno, lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿no es cierto? Mire, usted ya el día de hoy tuvo los materiales. Muy bien. Excelente. El cartón, como lo puede observar, va por la parte interna. Sí lo puede observar. Y usted ha hecho la punta de lápiz muy bonito. Así lo tiene que hacer. Muy puntiagudito, ¿no es cierto? Y cuando se seque, cuando se seque, usted le puede dar color. También le puede dar, de pronto, una personificación. Es decir, le pone ojitos, boquita. Incluso le puede decorar a su gusto. De pronto le escogió otro diseño. No hay problema. Es a su gusto, ¿no? Bien. Entonces, acto seguido, nosotros vamos a trabajar la próxima semana. ¿Sí? Vamos a trabajar este proyecto que es aquí. Yo les voy a presentar el proyecto de la próxima semana. Mire, yo le voy, eso no lo vamos a trabajar aún. El de la próxima semana es este. Quiero que usted lo observe, por favor, en la pantalla. Nosotros trabajaremos, ¿sí? Un organizador de lápices, pero lo vamos a decorar con diversos temas. Y junto a la profe Susy, nosotros vamos a mandarle, de pronto, una forma de un sapito, de un monstruo, de un gatito. Bueno, algunas opciones para que usted lo pueda realizar en la siguiente clase. Pero puede utilizar el material que tenga en casa. Si usted tiene una cartulina, si tiene fomix, ¿sí? Si tiene únicamente una hojita, pues qué bien, porque en esa hojita nosotros vamos a poder dibujar, pintar y decorar, ¿no es cierto? Sí puede ver, estas botellas tienen una corona, ¿no es cierto? En la tapa. Pues bueno, si no es corona, usted le puede decorar con lo que desee. Ya es a su imaginación. Entonces, los materiales para la próxima semana serán una botella plástica, una botella plástica del tamaño de su preferencia, ¿ya? Y con ayuda de los papitos o mamitas, va a recortar únicamente un óvalo, es decir, una forma, no un círculo perfecto, sino una forma ovalada, alargadita, como la boca. O para que usted pueda ingresar sus lápices, sus materiales que desee. Y claro, los moldes que nosotros vamos a enviar por Educai, para que usted lo pueda dibujar, lo pueda imprimir, o lo tenga listo para la clase de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, recuerde, por favor, que una vez que su lápizito esté seco, usted lo puede pintar a su elección y también lo puede terminar de decorar. Muy bien, mis amores, en este momento hemos terminado el proyecto, lo vamos a poner en un espacio para que se seque, lo vamos a dejar en un espacio para que se seque. Y nosotros nos vamos a levantar, nosotros nos vamos a ubicar los materiales al puesto, nos lavamos las manitos y volvemos en tres minutos. ¿Listo, chicos? Eso ha sido todo por hoy, no se olvide, la próxima semana tendremos mucha más diversión y aprendizaje. Así que no se pierda las clases de proyectos.